Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo partido decisivo de esta Copa Nissan Sudamericana en Santiago, en el Estadio Monumental de Chile. Un arbitraje argentino con el señor Valdasi. Vivimos la presentación de Colo-Colo, el equipo chileno y millonarios de Colombia. En el de ida igualaron uno a uno los chilenos y colombianos. Nosotros insistimos con que el árbitro va a ser Valdasi, quien ha sido designado para dirigir el River Boca del próximo domingo en la República Argentina. Aquí estamos, junto a Juan Pablo Varsky, para vivir una nueva presentación del equipo chileno y del equipo colombiano. Los primeros 90 minutos del partido jugado en Colombia. Ahí está la presentación de millonarios contra Colo-Colo. El gol, el 1 a 0 para Colo-Colo, lo va a marcar. En un rato Rubio, alguna que tenía Estrada. La llegada del equipo colocolino. El remate de Rubio y la muy buena definición de Eduardo Rubio. A los 28 minutos de la primera parte. Lo ganaba Colo-Colo por 1 a 0. A los 28 minutos del primer tiempo. Un minuto más tarde. A los 29. Penal para millonarios. La falta es de Gonzalo Fierro sobre Rafael Roballo. Ambos van a estar jugando en un ratito. Los dos son titulares. El que ejecuta el penal es Ricardo Siciliano. Y su tiro se va a la izquierda del arco de Cristian Muñoz. En el segundo tiempo. Una llegada más de Colo-Colo. Intentaba Zambuesa. Gana el arquero José Cuadrado. Hoy va a atajar Blandón. En el equipo colombiano. Aquí está el empate de millonarios. Pelotazo de Estrada para Ricardo Siciliano. Engancha ante Carrasco y convierte. El enganche Siciliano. El remate. Y el 1 a 1. A los 40 minutos. El remate va a ser de quintero. Final del partido 1 a 1. Estamos esperando por Colo-Colo. Estamos. Esperando por Millonario. Ahí están los hinchas colombianos. El gran saludo para toda Colombia. Prendiéndose a cada una de las transmisiones de Fox. Con esta Copa Nissan Sudamericana. Buenas tardes para todos. Buenas noches para todos. En realidad ya estamos muy cerca del comienzo del partido. Como bien decía Sebastián. 1 a 1 en la ida. Se define un lugar en los cuartos de finales de la Copa Nissan Sudamericana. donde Colo-Colo, recordemos, fue finalista el año anterior y perdió contra Pachuca. Pachuca ya fue eliminado ayer, cortesía de América en duelo entre mexicanos. Aquí vienen Millonarios de muy buen rendimiento como visitante en esta competición. Ah, qué bárbaro, ¿eh? Señores, aquí aparece el equipo colombiano. Atendiendo en todos los terrenos. Por supuesto, en Chile y en Colombia, ya está Millonario. Recuerden cómo había comenzado la campaña de Millonarios. Perdiendo de local contra Coronel Bolognese. 1 a 0. Ha cambiado de entrenador Millonarios en la prueba de la competición. Perdón, Metroncero. Ya estamos viviendo. Colo-Colo, Millonario. Visa, la tarjeta número 1 del mundo que trae toda la pasión por el fútbol con la Copa Nissan Sudamericana. Visa, porque la vida es ahora. Aquí la quiere Estrada. Villagra. Se viene Estrada. La pelota va a ser del arquero Muñoz. Roballo. Se viene Millonarios para arriba. Va a leer arquero Muñoz. Y el arquero Muñoz acaba de salvar a Colo-Colo. Va dominando la pelota. Travisa de Robillagra. La peinaba para Siciliano. Falta. Qué tiro libre le regalan a Millonarios. A Veroya, ¿no? Para meterle rosca desde ahí. O va Siciliano, ¿no? Y escapo Siciliano. Pero me parece que va a venir en forma de centro. ¡Vamos! 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 Es tiro libre para Millonarios. Ahí está parado para darle Siciliano. El partido está cero a cero. Aquí se viene Millonarios. El de ida salió uno a uno. ¡Qué lindo para darle! ¡Anímate al arco Siciliano! ¡Mete centro Siciliano! ¡El rebote! ¡Gol! 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 De Millonarios. Señoras y señores, Mosquera. Mosquera dice que por ahora el que pasa es el equipo colombiano. Colo-Colo cero. Millonarios uno. Siciliano, hay supremacía De los de Colo Colo pero nadie va al rebote Van todos contra el arco De Muñoz Y es una distracción inadmisible Giovanni Hernández es el que más cerca está Pero Giovanni ya se iba Para una eventual respuesta De contraataque Y queda solo, ya está solo Mosquera, que había salido del área Sin marca, el balón le cayó Y la metió con la zurda Hay mérito del pateador pero también Una falla en la distribución de marcas No puede quedar solo El rebotero más cercano Mientras todos iban contra el arco Mosquera se alejó, nadie lo tomó Ese grito que pide el entrenador El rebote, el rebote, tomen el rebote Bueno, ahí le cayó la plata a Mosquera Y gana Millonarios Este primer tiempo Y está ganando la visita Está ganando Millonarios por 1-0 Pero todavía queda muchísimo Vizca y Sacú para empatarlo ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo Y por si le faltaba algo Llega esta terminación Este monio que le pone Vizca y Sacú Amaga, sale para su derecha Y la clava en el ángulo Pero antes una secuencia De 6-7 toques de primera Final de esta primera parte Final de este primer tiempo Colo Colo Millonarios Están Igualando por ahora 1-1 Por ahora Tenemos penales Vamos a una pausa y ya regresamos Junto a Barsky Para repasar lo mejor de este primer tiempo La Copa Nissan Sudamericana Colo Colo Millonarios Se ve el regreso de Colo Colo Al terreno del juego Recordemos que el ganador Será visitante De Sao Paulo El próximo miércoles En la apertura de la serie de cuantos Ahora sí señoras y señores Clómetro en cero Y estamos viviendo Colo Colo 1 Millonarios 1 Marcaba Roballo La tiene San Luis Aquí va dominando la pelota Millonarios 1-1 el partido Estrada Atención que se viene El equipo colombiano Atención Colombia Armaros viene Se viene Para tocar a Cicibiano Alguien de frente Roballo de frente Ahí la tiene Roballo Pegale Bedoya Bedoya que no se arriba Bedoya No hizo acordar A la posición donde pateó Jugando para Racing Contra River No está bien Giovanni San Luis Y atención con los penales Si es que hay Que no está bien Giovanni El arquero fue Extraordinario Blanton Ahí tiro de esquina Se lo pierde Bieler Vizcaizacú También se lamenta Por el otro sector El partido está 1-1 Qué buen pase Esa Y el cabezazo Fue de Vizcaizacú El balón baja Por detrás del arquero Que con las yemas De los dedos Alcanza a tocarla Y la va reventando Ahora por acá Bosquera Ahora Los 10 minutos finales De Colocoro Fueron espectaculares Pelota para Bieler Se la tiene El arquero Blandón Y ahora Sin sacar la lista ¿La lista que saqué Hace media hora? Millar No te hagas el canchero Alcaña de Cereceda Y la revienta Bosquera Señores Habrá penales Entre Colocoro Misionarios Para ver Quién juega Contra San Pablo Vamos a conocer El jugador del partido El jugador del partido Llega a ustedes Gracias a Nissan Chef Experience Fue Roballo Rafael Roballo El jugador del partido El mejor de Colocoro Fue San Huesa Solo porque hay que elegir Uno de los dos Elegimos al número ocho De Millonarios Pero al mismo nivel Rindió Arturo San Huesa Hacemos una pausa Tenía razón Sebastián Habrá penaltis Ahora le copio la lista Al relator Y enseguida regresamos Para la definición Espera San Pablo Hasta los penales No paramos Ya volvemos